En México, los usuarios de Internet son más de 70 millones. 90% de ellos, según la Asociación Mexicana de Internet, considera que los portales en línea y redes sociales son la fuente más cierta y asegura que la red les acerca al proceso electoral. Candidatos, propuestas, casos de corrupción y confiabilidad de partidos. El uso político de la red surgió en 2008, cuando el candidato Barack Obama recurrió a ella y con esto cambió de tajo las estrategias políticas. En México hoy llama la atención el portal Inside México, que agrupa a todas las redes y logró en semanas un récord de decenas de miles de visitantes, más, pero mucho más que cualquier periódico.